... Aquí estamos pronto a realizar una nueva experiencia. Yo la verdad que hace mucho tiempo que no hacía esto. Con tu amigo Freddy Alexis, ¿dónde nos encontramos en este momento? Estamos en un antiguo orfanato que fue durante 150 años el lugar de muchas niñas abandonadas. Un lugar lleno de misterios, un lugar lleno de registros, donde está el pasillo del terror y donde además viviremos una experiencia paranormal única. Juan Andrés, te voy a invitar en este momento a los antiguos comedores de esta casona de Camilo Vial Formas, lo que es el orfanato. Ya nos dimos cuenta que el lugar aquí está, pero... No bien entramos, los sonidos empezaron casi como a invitarnos a venir acá. Sí, invitarnos a entrar ya. Así que, vamos. ¿Vamos a intentar grabar algo? Por supuesto. Con mucho respeto, invocamos tu presencia. Queremos saber si tienes nuevamente algo que contar. Sabemos que hay una angustia tras lo que nos has dado, pero también sabemos que queda mucho más que nos tienes que contar. Las logras. Vuelve a manifestarte, por favor. ¿Qué? Eso no fuimos nosotros. Lo escuchó de acá y lo volvió a hacer. No, no, no. Sigamos recorriendo. Sigamos recorriendo. Vamos, vamos. Aquí hay otros lugares que en Intamayor hay un poquito chiquillo, por suerte. Esta es la escalera original. Juan Andrés, tú también estás con tu celular ahora, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Puedes sacarlo, por favor, y acompañarnos en la prueba que vamos a hacer? No, no, no. En este momento, Juan Andrés se dirige al fondo del pasillo en un ejercicio en el que van a tratar de captar la mayor cantidad de fenómenos que puedan con las cámaras solamente de los teléfonos. Esto es un registro único porque hemos captado una cantidad increíble de orbs y lo van a hacer en este momento. Así que, una vez que vuelva Juan Andrés, vamos a ver qué sucede. Por favor, observen. Oh, ¿qué tiene que hacer? ¿Eso lo está? Oh, ¿qué tiene que hacer? ¿Eso lo está? Mi única función en ese lugar va a ser evitar que alguien se caiga por el fósforo de la escalera. ¿Ah? ¿Escuchaste? Sí, la verdad. Eso, eso fue claro. Funguito. Atención. Actualmente a eso, nosotros grabamos este video que es por el pasillo. Hay algo que quiero compartir con ustedes porque... La evidencia es notable. Sí. Pasó una cosa que claramente al simple vista no se ve. Y teniendo la luz del flash ascendida, le diríamos a lo visto. Tú me comentaste que habías logrado captar unas polillas, pero que esto es muy diferente. Sí, es muy diferente. Para dar una curva. Y pasa y sales afuera hacia la ventana. Es un famoso orden. Sí, es fácil. Que arranca en dirección a la ventana. Exactamente. Me petrifiqué del susto. Agabamos de ustedes un segundo registro de algo que golpeó la ventana. Vamos a intentar que Juan Andrés haga un contacto con esta entidad. Ok. Vale. Ya te manifestaste. Por favor, te pedimos que lo hagas nuevamente. Este es el momento. Te lo agradeceremos. Ya te manifestaste. Por favor, te pedimos que lo hagas nuevamente. Este es el momento. Te lo agradeceremos. Lo agradeceremos. Hay como un gruñido, prensado. Hay un ruido muy raro al principio. Casi como un gruñido. ¿Lo hagas así? Sí. La experiencia de fumar su otro sentido. Ya mirá, lo que pasa es lo siguiente. En este pasillo, este ser maligno, por decirlo así, que nosotros ya a esta altura estamos sospechando que va por alguna especie de clérigo de cine y cine, efectivamente abusada de estas chicas, es bastante territorial. De hecho, es curioso, las mujeres logran llegar al final más comúnmente que los hombres. Queremos que nos digas claramente quién eres. Si no nos quieres dar tu nombre, al menos danos algún motivo por el cual no lo quieres hacer. Y si es posible, que nos des alguna señal. Si somos molestos contigo, también háznoslo saber. Queremos que nos digas claramente quién eres. Si no nos quieres dar tu nombre, al menos danos algún motivo por el cual no lo quieres hacer. Y si es posible, que nos des alguna señal. Si somos molestos contigo, también háznoslo saber. Es súper poderoso, un solar de interferencia. Bueno, cuando nos encontrábamos arriba en el coro, le pedimos a uno de los asistentes que hiciera una psicofonía. Que hiciera un llamado al duro. Se lo podemos tocar, César, por favor. Lo podemos reproducir. Veamos si se alcanza a captar. Aquí, para que lo... Hola, estamos acá con respeto. De nuevo, de nuevo. Gracias por el lugar. Hola, estamos acá con respeto. Hola, estamos acá con respeto. Me gustaría saber cómo te llamas. ¿Cuántos años tienes? Me gustaría saber cómo te llamas. ¿Cuántos años tienes? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Hay más niños? ¿Y ese hombre que anda detrás tuyo, quién es? ¿Camilo? ¿Camilo? Ahora, este registro, que es esto, que le acaban de poner en el auto a gente que asistió a este tour. Aquí están las torres. Y aquí está el interior. Si lo abrimos, esta calavera, está el hombre malvado del que estábamos conversando. ¿Y todo lo que nos ocurrió? Todo de terror. No, olvídalo. Sal de aquí. Claudia, ¿y cómo lo he encontrado? ¿Ustedes iban saliendo? Yo lo encontré. ¿Me has mirado? ¿Sí? Sí. Se lo va a hacer hoy, mira. Cacha. Guau. Esto es realmente fuerte y curiosamente hecho con las manos de un niño que puede haber sido efectivamente, perfectamente cualquiera de los chicos del orfanato. Guau. Bueno, claramente este es un lugar privilegiado para tener cualquier tipo de contacto con situaciones paranormales. Claramente había un foco de pensión muy fuerte. La capilla, arriba en el coro. La verdad es que es uno de los lugares donde más pasan cosas de todos los que yo he visitado.